La cantidad de mentiras que recibimos del gobierno, en específico del presidente Andrés Manuel López Obrador, deben de tener un límite, francamente. Hace poco tiempo, relativamente, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, este nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, había tenido un sobrecosto en su cancelación de alrededor del 238%, lo que implicaría que, para los mexicanos, el costo de la cancelación del aeropuerto ascendía a 331 mil millones de pesos. Inmediatamente, el presidente de la República, como siempre lo hace, sale con la famosa cantaleta de yo tengo otros datos, poniendo en entredicho lo dicho por la Auditoría Superior de la Federación y su Auditor Superior General. Después de hacer una auditoría de la auditoría, de la auditoría se publica este reportaje en el periódico Reforma, que le muestro en pantalla, en donde se afirma, nuevamente, que el costo de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México era de 331 mil millones de pesos. El 20 de febrero, que fue cuando se presentó esto, inmediatamente el presidente salió a decir que están exagerando, que están mal sus datos, que él tiene otros datos, que la Auditoría Superior está mal y está dándole esta información para, pues, alentar el golpeteo de los opositores, pero que ellos no se iban a presentar estas campañas. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación presenta nuevamente un nuevo reporte, mal hecho por parte de ellos, en donde doblegan las manos al presidente, afirmando que había un error de metodología y que la cancelación del aeropuerto ascendía a 113 mil 327.7 millones de pesos. La cifra, hombre, brutalmente inferior a lo que se había reportado del costo de 331 mil millones de pesos por cancelar este proyecto de infraestructura. La realidad es que después de hacer la Auditoría de la Auditoría de la Auditoría, nos damos cuenta de que ya salen a decir los auditores especiales de que no existió tal error de metodología. Por lo tanto, se confirma que el costo de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México es de 331 mil millones de pesos. Ahora, imagínese usted lo que significa esto, no nada más para el país, lo que significa esto para lo que serían posibles inversiones de otros contratistas en territorio nacional, en donde esta cancelación nos salió más caro el caldo que las albóndigas, porque hoy por hoy el presupuesto de la construcción del aeropuerto era de 300 mil millones de pesos, lo que habla de 31 mil millones de pesos adicionales a los que se hubieran pagado si el aeropuerto se hubiera construido en efecto, lo que es francamente lamentable, ya que si estamos hablando en términos de gasto corriente del gobierno, de la cuenta pública, tenemos que analizar que no solamente tenemos que poner el costo de la cancelación, sino el costo de la construcción del nuevo aeropuerto que se está haciendo este Felipe Ángeles, que nos está costando también una buena cantidad de dinero. Nuevamente, el gobierno tendrá que salir, seguramente el día de mañana, a decir que esta es una nota tendenciosa y nuevamente a poner en entredicho lo que afirmó la Auditoría Superior de la Federación. Esto como términos importantes de lo que hay que mencionar, de cómo el gobierno gasta el dinero de los mexicanos. Y creo que es digno de una reflexión el que nos demos cuenta de cómo se está gastando el dinero y todos los problemas que trae consigo el mal gasto de la cuenta pública. Porque hablamos en términos de politiquería y hablamos en términos de golpeteo político ahora que son las elecciones. Pero cuando nos tenemos que fijar en los números concretos de las acciones que está realizando el gobierno, nos damos cuenta de una enorme cantidad de corrupción, nos damos cuenta de un gigantesco subejercicio que no tiene una explicación, pero que tampoco tiene el dinero guardado. Y eso debería de ser francamente preocupante. Hoy los mexicanos estamos pagando los platos rotos de las decisiones mal hechas del presidente de la República que decide por medio de una encuesta que fue ilegal, que fue inconstitucional, que no tuvo una regulación ni un árbitro, simplemente a contentillo del presidente para cancelar un proyecto de infraestructura que ponía a nuestro país en un nivel superior en infraestructura aeroportuaria. El proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, nos guste o no nos guste, con Enrique Peña Nieto o sin Enrique Peña Nieto, ganó como el mejor proyecto aeroportuario, proyecto a nivel internacional. Y los mexicanos decidimos darle el capotazo porque el presidente de la República decidió que este proyecto era corrupto y estaba lleno de vicios. Vicios que no nos ha podido controlar y vicios que sí le hemos encontrado a él producto de la negligencia con la cual su gobierno decidió cancelar el proyecto de infraestructura poniendo a los mexicanos en una desventaja aeroportuaria turística, comercial y de exportaciones e importaciones importantísima. Uno de los proyectos más importantes que tuvo haber tenido el presidente desde el principio de su mandato era la reconfiguración del aeropuerto de la Ciudad de México, que tiene unos flujos impresionantes y que son de gran importancia no solamente para el turismo y el traslado internacional, sino para la movilidad interna de nuestro propio país y el movimiento de los productos en nuestro propio país que ahora se ven estancados en un aeropuerto, Felipe de Jesús Ángeles, que no tiene ni pies ni cabeza y no tiene ningún proyecto aeronáutico de aeronáutica civil. Esto como parte de una primera reflexión en torno al gasto que hace el presidente de la República con el dinero de los mexicanos. Otros datos que hoy se dan a conocer y que son francamente dignos de llamar la atención es el subejercicio en el cual incurre el gobierno en aras de esta famosa austeridad republicana. Dos rubros importantes que tenemos que sacar adelante y sacar a colación. Primero que nada, el proyecto de salud. La cuenta pública del año 2020 reporta un subejercicio de más de 12 mil millones de pesos del gobierno de la República en términos de salud. Estoy hablando de un año pandémico en donde la salud, no solamente de México, sino del mundo, se ve afectada y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decide negligentemente agarrar y no gastar el dinero para ahorrar en esta austeridad republicana cuando cientos de miles de mexicanos se estaban muriendo por el COVID-19. Otro tema que es importante es ahora el que se da a conocer por parte de la cuenta pública nuevamente del 2020 en donde el metro de la Ciudad de México también tiene un subejercicio de alrededor de 1.300 millones de pesos. Ahora sumemos las cantidades y preguntémonos ¿en dónde está ese dinero? Ese dinero que no se ha gastado ¿en dónde está o en qué se ha gastado o quién se lo ha gastado? Porque ahorita como vemos las cosas y las consecuencias de las decisiones que se han hecho en el gobierno en términos de infraestructura y en términos de mantenimiento y en términos de lo que a los mexicanos nos interesa en donde nos interesa ver nuestros pesos y nuestros centavos. Estamos por debajo de la línea de par. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿O en aras de qué? ¿Con beneficio a quién? Y todo esto tiene que ser puesto sobre la mesa ya que uno de los labores más importantes que tiene el gobierno federal los gobiernos estatales y los gobiernos locales es el correcto manejo de los recursos públicos. Olvídense ustedes de lo demás. Si hay un correcto manejo de los recursos públicos pues con ello habrá una menor corrupción que hablaría a favor de una cuarta transformación que busca a través del buen ejercicio del gasto controlar la corrupción a nivel nacional. Cuando el gobierno deja de gastar no precisamente quiere decir que el gobierno está ahorrando quiere decir que el gobierno está actuando negligentemente como lo hemos visto en términos de la línea 12 del metro. Y enfoquémonos en este tema que es el que está ahorita en voz de todos y en boga de todos los medios de comunicación. Cuando se habla de un gobierno que a nivel local decide no gastarse 1.300 millones de pesos para ahorrar y después vemos el desplome de la línea 12 del metro producto de la falta de mantenimiento o hasta por lo menos hasta donde alcanzamos a ver nos damos cuenta de que estos ahorros han sido malmente justificados por la cuarta transformación. ¿Qué sucedió en la línea 12 del metro? Irán los peritos internacionales a decirnos que se vencieron las traves. ¿Pero qué significan las traves? ¿Qué son las traves y por qué se pueden vencer por una falta de mantenimiento ante la propia negligencia del gobierno en materia de construcción y en materia de previsión de lo que está pasando? Si ustedes ven y ustedes analizan la zona del desastre van a ver los postes del metro que tienen estas grandes ballenas que tienen una trave que es la que sostiene estas dos grandes ballenas de estructura que tenían un desfase de 30 centímetros producto de la fuerza y del peso del metro que está corriendo hacia un lado y hacia el otro que tiene ciertas variables entre ellas el peso de los convoys y dependiendo los horarios y la cantidad de veces que se genera una fricción no es lo mismo tener el peso relativo que el peso absoluto que es el peso relativo que es el del tren en traslado que del peso absoluto del tren en peso muerto ahora vemos que todas estas falta de cálculos estructurales tuvieron un daño importante que costó la vida de por lo menos 25 personas y ante ello la falta de mantenimiento en una dirección que entra al metro con una directora que dice yo nada más soy la directora del metro y no tengo por qué responder a más pero no solo eso una directora que si decide asumir las veces de la directora de mantenimiento también no sin ahorrarse el sueldo porque si lo cobraba ella y cuando nos damos cuenta el metro no tenía el nivel de mantenimiento que requería vamos a encontrar a los culpables vamos a buscar a los culpables vamos a llegar al fondo de la situación cuando el mismo que está investigando la culpabilidad de quienes son los culpables tiene la culpabilidad en la mano no solamente por las obras negligentes de falta de mantenimiento de esta administración sino nos vamos al periodo de la construcción en donde la misma falla de estas traves en el momento en el que se construyen estas vienen ya preconstruidas y vienen preconstruidas con una densidad de concreto con un número de evadillas con un orden estructural y con una tensión que tiene que ser analizada antes de ser superpuestas Grupo Carso fue el encargado de esto al igual que el gobierno del Distrito Federal en manos de personajes como Mario Delgado que el día de ayer sale a decir a quererse lavar las manos de su responsabilidad argumentando que a él solamente le tocó buscar el financiamiento de la línea 12 del metro y que no tenía otras responsabilidades pero en este financiamiento de la línea 12 del metro también hubo una enorme cantidad de corrupción en donde el proyecto que costó 45 mil millones de pesos estaba proyectado para costar 25 mil millones de pesos no solamente Mario Delgado se encargó de encontrar el recurso sino que al parecer también desaparecer el recurso hacia dónde van a ir las investigaciones en términos de la línea 12 del metro y habrá justicia dentro de las manos que quieren impartir justicia pero que en realidad son los culpables de lo sucedido ahora viene el otro tema que es el tema de salud la Secretaría de Salud también en la cuenta pública del 2020 reporta otro subejercicio por 12 mil millones de pesos en términos de la pandemia es preocupante darnos cuenta como mexicanos la forma en que se están gastando nuestro dinero una forma indolente incoherente y real que está afectando directamente a usted y a todos los que vivimos en un país gobernado por una bola de indolentes 3 3 4